Hoy te voy a enseñar 7 alternativas a la frase Can you repeat that? ¿Puedes repetir eso? ¿Qué tiene de mal? Can you repeat that? Nada, nosotros también lo vamos a usar, pero también hay muchas más variaciones. Y como mi mención en este canal es ayudarte a entender más del inglés hablado, te quería hacer esta lección. Si tú quieres más lecciones enseñándote todo lo esencial para poder entender y hablar inglés, por favor avísame ahora en los comentarios. Ya, empecemos. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. La primera alternativa. Would you repeat, please? Would you repeat that, please? Would you repeat that amount, please? Y ahora puedes decir that como eso o algo más. Would you repeat that, please? Podrías repetir eso, por favor. Would you repeat that, please? O si hay algo en particular, por ejemplo, Would you repeat that number, please? ¿Podrías repetir ese número, por favor? Would you repeat that word, please? ¿Podrías repetir esa palabra, por favor? La única que yo no entendí, por favor? Would you... Vengolando con un j, j. Would you repeat, please? Please, sonido de set al final. Would you repeat that, please? Would you repeat that, please? Would you repeat that, please? Would you repeat that amount, please? Would you repeat that amount, please? Y te quiero dar un par más como formales, para contextos formales, ¿no? Otra variación, nada más. Would you mind repeating, please? Would you mind repeating it? Would you mind repeating what you just said for the camera, please? Acá te molestaría, otra forma de decirlo, nada más, pero would you mind es muy común, ¿ok? Would you mind repeating that, please? Would you, igual, would you, vinculando con el j, j. Would you mind repeating, nota que tenemos que usar el repeating that, please. Would you mind repeating that, please? Muy, pero muy cortés acá. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? Would you mind repeating what you just said for the camera, please? Would you mind repeating what you just said for the camera, please? Or, más corta, pero igual cortés. Could you repeat that? Podrías repetir eso. Could you repeat that? Could you repeat that, self? Y obviamente, añadiendo el please al final siempre es algo bueno, ¿no? Pero, could you, could you, vinculando con el j, j, could you, could you repeat that, 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 self? ahora un par informales para que sepas qué decir con los amigos con la gente por la calle ok una muy común muy corta come again come again come again es decir venir de nuevo literalmente pero es como dilo de nuevo que no lo escuché no lo entendí estoy un poco confundido come again y vinculando come again come again come again come again come again come again y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés fíjate en mi mini curso de fluidez también enlace en el primer comentario you want to run that by me again you want to run that by me again you want to run that by me again una acá muy informal pero muy común a run that by me run that by me tienes que pensarlo nada más decirlo de nuevo no run it by me es como quiero escuchar eso de nuevo ok también tenemos como you wanna you wanna you wanna you wanna run that by me again you want to 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 run that by me again sorry I didn't catch that sorry I didn't catch that Sorry, I didn't catch that. Literalmente como no lo agarré, ¿no? Tú lo tiraste a mí y no lo podía agarrar. I didn't catch that. Pero es decir, no lo entendí, no lo escuché bien. Puedes repetirlo de nuevo. I didn't. Didn't catch. Catch that. Nota que al catch, al final, teníamos que pegar el CH. Catch. Tu lengua va a hacer este movimiento. Catch. Bloquear todo el aire y después soltarlo para el CH. Catch. Sorry, I didn't catch that. 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 You what? ¿Tú qué? You what? ¿Tú qué? You what? Una extra acá. You what? Es como acá, en este ejemplo, es más como estoy tan sorprendido. A lo mejor sí lo escuché bien, pero estoy tan sorprendido. No lo puedo creer que quiero que lo repitas de nuevo para asegurar que lo entiendo bien. You what? ¿Tú qué? You what? You what? You what? You what? You what? Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace enlace en el primer comentario. Si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés conmigo, tienes varias formas. Tengo entrenamiento 100% gratis. Tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores para acelerar tu aprendizaje. Voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario. También acá por YouTube tienes que saber que tenemos más de 500 videos, un curso básico, cursos de listening y pronunciación para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Estoy produciendo más y más cada semana. También quería agradecer a toda la gente, todos los estudiantes que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.